3 vitaminas para tu ojo seco y dónde encontrarlas. 1. Vitamina A. La vitamina A puede estar detrás del ojo seco mucodeficiente ya que es esencial para la estabilidad de las mucosas y de la piel. Una de las mejores fuentes de vitamina A es el hígado de ternera, aunque también podemos encontrarla en forma de provitamina en vegetales como la zanahoria, calabaza, la batata. 2. Vitamina D. Los correctos niveles de vitamina D mejoran los parámetros de la lágrima, favoreciendo la lubricación y, por tanto, reduciendo la inflamación de la superficie de cuidar. Además, es esencial para el correcto funcionamiento del sistema inmune, así que nos ayudará a modular la respuesta inflamatoria de nuestro organismo. La principal fuente de vitamina D es el sol, aunque también podemos encontrarla en huevos, pescados azules. La última no es una vitamina, es un grupo de vitaminas, el complejo B. Tienen una función especialmente importante para el funcionamiento del sistema nervioso y son muy útiles sobre todo en ojos secos neuropáticos. También ayudan a reducir el agrimeo reflejo y la fotofobia. Encontrarla en huevos y carnes principalmente. Espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!